Y te digo que estoy recontenta con este nuevo trabajo, porque me ha dado un vuelco total a mi estilo. El tiempo se tomó. La paciencia y el tiempo tuvo para escuchar todo mi material discográfico, que no es poco, son 18 long plays, y decir qué era lo que yo debía hacer para cambiar, para llornarme, para tener un sonido diferente y un sonido más moderno. Y me dio un montón de canciones, entre las cuales incluye unas cuantas en este CD nuevo, y me cambió todo. Me cambió todo, porque yo estoy fascinada con esto, porque a mí me encanta esta onda. Y nunca tuve la oportunidad de tener arregladores que tuvieran esta visión de él de todos los sonidos, de buscar diferentes sonidos, de incorporarlos a los arreglos. Él es un estudioso de todas las culturas musicales del mundo. Se ha ido a Indonesia, estuvo en África con unos pigmeos, que samplaron unos pigmeos. El tipo estuvo en todo el mundo buscando los diferentes sonidos de cada lugar. Y eso lo usa para favorecer al cantante. Es bárbaro, lo pone en el disco del cantante que está haciendo la producción. Es lindo eso. Es bárbaro. Y así encontramos un montón de sonidos en mi CD, que son diferentes y únicos. Mis músicos, por ejemplo, se están volviendo locos para tratar de reproducir esos sonidos. Porque el tipo es un estudioso. La tribu tal de pigmeos de África hizo este sonido en un coro, y él toca lo que hizo el pigmeo en ese momento, y eso lo pasa a una de las canciones, a una de las determinadas canciones. Entonces, después, yo le tengo que explicar a mis músicos para que saquen los sonidos para cantarlo en vivo. Lo que puso ahí, yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo explicárselo. Le digo, mira, este es el sonido de un pigmeo. Y dice, ¿de qué? De un pigmeo. Y dice, ¿cómo hago yo para poner un pigmeo acá? El tipo es un estudioso total de todas las culturas, sobre todo las culturas indígenas y autóctonas de cada lugar. En la Argentina, durante la época, entre comillas, de izquierda, siempre se terminaban los recitales con Canción con Todos. Esa cuestión, por acá en Córdoba lo veíamos con bastante reiteración. A vos, esa cuestión, que de golpe te puedan mostrar cerca de ese movimiento del canto popular argentino, ¿cómo te toca? Ah, me encanta, a mí no me molesta para nada. Yo soy apolítica total, no soy apolítica porque me interesa la política como cualquiera, pero quiero decir, no pertenezco a ningún partido, ni soy de izquierda, ni de derecha, nunca tuve ningún enredamiento en ningún partido. Me encanta la canción por lo que dice la canción y por lo que es la canción. Nunca pensé en el autor de la canción cuando la fui a cantar, sino me encantó el texto, me pareció fantástico lo que decía, porque además me parece que hermana a todos los pueblos de Latinoamérica, y eso es lo que más me interesa. Canta conmigo acá. Claro, es precioso lo que dice, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Y como yo grito, dije con un grito en la voz, esta es para mí, esta la... Valeria, bueno, come esto. No, comer no, no, comer no. Pero vos sabés muy bien que cuando lees un poco más de la línea, está diciendo más de lo que, no es solamente el grito, sino libera tu esperanza con, independicémonos de una vez por todas, ¿no? Y está muy bien, si los latinoamericanos no tenemos que independizar de una vez por todas. No podemos depender más del norte, basta con el norte. ¿Podremos dejar de depender? No creo que podamos, no creo que podamos, porque además en el norte hay tantas cosas que te apabullan con el confort y con toda la cosa así, este, tan, tan, este, ¿cómo se dice? Cuidadita, ¿no? Y todo, está tan bien siempre y tan rosa que por ahí no podemos. Pero que lo intentemos, ¿por qué no? Al menos lo intentemos. Pero ¿por qué no? Claro. Sí, Valeria, vos que tenés, así como te decía esas canciones, que por allí uno dice, ¿por qué canta esto? Bueno, decime una vez cuál, a ver, haz. Eso yo venía pensando, ¿cuál le digo? Pero vos sabés que, claro, pasaron cuando, te estoy hablando de la receta. ¿Vos me estás hablando de canciones de amor, por ejemplo? A mí me importan las canciones de amor. Ah, porque eso me parece un prurito total. No, 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 me gustan las canciones de amor. Porque al final traen de cuestiones a Barbara Streisand, ¿por qué canta canciones de amor? Bueno, yo te digo, querés que te diga más, pero yo cuando te estaba mirando en Carlos Paz, te digo, hace dos años, decía, ella puede hacer lo que hace Barbara Streisand, lo que pasa que en inglés está cantando. ¿Ves? ¿Ves que está dependiendo de lo del norte? ¿Te das cuenta? No te das cuenta las pavadas que vos estás diciendo, pero claro. Pero ya ves lo que dicen, ni te imaginas, baby, baby, todo el tiempo. No me trae flores, por ejemplo, que hacen junto a Neil Diamond. ¿Qué están diciendo? Nada. Que como hace mucho que te dicen que la quiere, es una pavadita. Sí, totalmente. A la sea, vos te vas a decir, ¿por qué haces eso? Claro. Este, en tus cuestiones de amor, ¿nunca te dio ganas de decirle a esa cuestión que te está, supongo, manteniendo viva en el amor, a por ahí algún tema de una canción tuya? Mentira, lo nuestro ha sido una mentira. Mira, en una época de mi vida, hace muchos años, yo cuando anduve mal con Héctor, que me separé un año y medio, Héctor, como seguíamos trabajando juntos, era una separación medio extraña esa, ¿no? Héctor decía que esa canción estaba dedicada a él. Él decía, yo me lavé las manos, yo no dije nada, pero él decía, esta es para mí. Me contaban mis amigos que me chumeaban todo. Héctor decía, esta es para mí, seguro, te lo juro. Yo creo que lo que uno canta no necesariamente tiene que ser parte de uno, no necesariamente. Porque vos fijate que el Paz Martín escribe letras de mujeres y el Paz nada que ver con las mujeres, es bien baroncito, pero en serio te quiero decir. Y vos decís, ¿cómo hace este tipo para escribir estas letras que son exclusivamente de mujeres, no? No es necesario que a vos te pase lo que estás cantando. Claro. Alguna vez me habrá pasado. Y yo creo que tiene que ver también con las diferentes etapas que uno vive, ¿no? Si uno está bien en su vida y cantás mentira, vos lo cantás porque lo tenés que cantar, no, no. Pero si por ahí un día estás muy mal con tu pareja, esta se la voy a cantar, hoy se la dedico. Y es la misma canción siempre, ¿no? Claro. Esta hoy se la dedico porque estoy mal odio, hoy lo... Che, Valeria, si juntamos aquel comienzo tuyo en GEAR con esta real figura internacional que sos, que nos da alegría que lo seas. Gracias. Si vos no hubieras tenido esta cuestión que con el paso del tiempo se demuestra que es cierta tu relación con otro caballero que es productor indudablemente importante. Totalmente. ¿Hubieras tenido que aguantar, no digo aceptar, por supuesto, digo aguantar, acosos acá en Argentina? Yo no sé mucho de eso porque a mí no me tocó vivir eso. Viste que hay épocas que hay cosas de moda, ahora está de moda el acoso sexual. No. Mirá que había desnudo y todo eso ahí. No, no, esos desnudos eran otra historia. Eran otras épocas además. Mirá, cuando yo empecé tuve la suerte de tener a mi viejo que me acompañaba a todos lados, que fue mi primer admirador sin duda y que me llevaba, me traía, se comía a las amanzadoras de las horas. Sí, dentro de cinco horas las vamos a atender y yo esperaba, mi papá conmigo, esperaba con un acetato, me acuerdo, que había grabado para mostrarles a los productores de los canales. Y bueno, toda esa época la viví con el apoyo de mis padres. Entonces tuve la suerte de estar siempre de la mano de ellos, siempre. Después lo conocí a Héctor y tuve la suerte de empezar el ascenso de mi carrera al lado de Héctor. Digo la suerte porque yo soy una agradecida a Héctor por todo lo que me dio. Yo siempre digo que él es Mr. Espectáculo y no sé qué hubiera sido de mi vida si él no hubiera estado al lado mío guiándome. ¿Por qué? Sabe tanto este hombre de lo que es producción, de lo que pasa detrás de un escenario, del armado, de todo lo que un cantante se puede preocupar, pero que no le conviene. Porque si no, dejas de lado toda la otra cosa artística que es tan linda para crear. Uno no puede preocuparse de los números, de si vas primera, segunda, el cartel. Esas cosas tiene que preocuparse un manager o alguien que sepa de números o de producción. Yo creo que hemos formado una dupla perfecta. Y lo más importante de todo es que nos admiramos mutuamente. Yo lo admiro profundamente y siempre digo que es Mr. Espectáculo. Así lo llamo, ¿no? Porque es un tipo que es tan objetivo en todo lo que propone, en todo lo que dice. Cuando se trata de armar un show o se trata de vender un disco, se trata de armar la carrera de alguien. Que yo me asombra diariamente, ¿no? Si vos por ahí querés consultar algo, supongamos, resuelven con Héctor hacer, bueno, tal cosa. Y de golpe decís, ¿a quién le...? Porque no es el caso habitual que suponete arreglan algo con el productor o el manager y después van a la casa y le preguntan a su marido. Escuchame, ¿qué te parece si hago esto? ¿A quién le preguntás? Pero es que yo estoy ciega con él. Yo voy con los ojos cerrados con él. Pero de verdad lo digo, porque yo ni le pregunto, ya no nos preguntamos nada. Él me dice, va, mañana nos vamos a Córdoba. Bueno. Ya está. Yo no sé ni lo... Cuando llegué dije, ¿qué tengo que hacer? No, obviamente que sabía que venía. Pero te quiero decir, no, no me... Hay cosas que son... Que no me interesan, que no me preocupan. Porque sé que si él me dice, vamos a hacer esto, es porque eso hay que hacer. ¿Entendés? Sí. Y cuando llego a mi casa, generalmente me quiero desenchufar de todo lo que es trabajo, pero no puedo, seguimos enganchados siempre. ¿Y quién decide qué hacen con la plata que gana el matrimonio Caballero Lynch? Ahí, ahí se lo bromeo. Porque mira, la mayoría de las veces decimos, bueno, ahora con lo que ganamos vamos a hacer... No. Generalmente invertimos en los shows que vienen o en la producción del programa, que es un general, o en todo lo que tenga que ver con el espectáculo. Porque esto no es solamente una profesión, esto es mi vida también. De una manera de vivir. Es mi vida y es mi vocación y yo estoy feliz de poder haber desarrollado lo mejor que tengo de mí, ¿no? Lo que mejor sé hacer, lo que más me gusta, encima la paso bien, disfruto, no tengo que estar... La gente te quiere. Ah, eso es impagable, mira, eso es impagable. A mí me parezco Luisa Delfino, no sé si veo el programa de Luisa Delfino, que te escucho y todo. Sí. Porque me llegan cartas que yo ni te cuento lo que... La necesidad de afecto de la gente y lo que uno provoca en la gente que a veces no se da cuenta, ¿no? Esas cosas maravillosas de... que crean que vos lo podés todo, que vos sos como una especie de protección, ¿no? Que si escuchan tu música los podés salvar de un mal momento. Es bárbaro, es bárbaro. Esas cosas, yo creo que es lo mejor que tenemos los artistas, recibir ese cariño y esa cosa tan de adentro de la gente, de la necesidad, del afecto, ¿no? O sea que la plata que ganan la reinvierten. No todas, obviamente. No todas. Pero yo no soy los gastadores, yo no soy de grandes gastos ni exagerados ni nada de eso. ¿Vos crees en la estabilidad argentina? Qué sé yo. Yo creo que estamos en una etapa de transición que es muy difícil y creo que a lo mejor tenemos la suerte de salir adelante, ¿no? Creo que hay mucho desempleo, mucha desocupación. Lo que pasa es que en Buenos Aires pasa una cosa. Cuando vos viajas, tienes la suerte y la oportunidad de viajar al interior, pasan otras, ¿no? Se ve la realidad de la Argentina, que a veces no es lo que te pintan o lo que se conoce en Buenos Aires, ¿no? Entonces eso es muy difícil de decir. Yo, como me dice el pediatra de mis hijos, yo lo único que sé es que a la mañana tengo un palo en el bolsillo y a la noche sigo teniendo el palo. Cuando miro tengo el palo. Qué sé yo. Ojalá tengamos esta estabilidad que hasta ahora sigue. Pero que también nos tengamos desocupados, que podamos pagarle a los jubilados, que tengamos una educación mejor, que no haya huelgas. Qué sé yo. Tantas cosas uno quisiera para su país, para que el país funcionara a la misma maravilla, ¿no? Que la clase pobre no se viera tan desamparada, que todos tuviéramos trabajo. Porque a nosotros también nos afecta el espectáculo, toda la crisis del país nos afecta y mucho. A lo mejor mucho más que a la persona común, porque el espectáculo se convierte en algo de lujo. No, no es una necesidad. No es como un bife o un kilo de pan o un cartón de leche. El espectáculo empieza a ser un lujo y la gente, bueno, empieza a ver quién viene. Vale, a ver, pues, me gusta, no me gusta, no sé si me alcanza. Y es una realidad lo que está pasando, que a la gente no le alcanza el dinero. Y encima que tenemos la vorágine de artistas que vienen del exterior, que vienen los buenos, los excelentes, los malos, los regulares. La gente no sabe qué hacer ya, ¿viste? Dice, ¿qué hago? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Es terrible lo que está pasando. Y hablando de cosas que pasan y hablando de la realidad, vos sabés que hace algunos días se vio acá en Córdoba, o en el país, se vio por cable, la historia oficial. Ajá. Bueno, esta película argentina, ganadora del Oscar, bueno, que el tema es una nenita que es tomada por uno de los represores y, bueno, entregada a su familia. Sí. Y nos enteramos ahora que la realidad, como siempre, supera la ficción, porque en el caso de los mellizos, claro, y todo eso. ¿Cómo viví estas cosas? A mí me dan como terror la cosa de hacer público una opinión de este tipo, porque hay tantas cosas en juego, ¿no?, con estos chicos. Es muy difícil, porque yo creo que esta mujer, esta mujer que no es la madre biológica de los chicos, le ha dado todo su amor y los chicos han crecido al lado de ellos. Y, además, la necesidad de los chicos es estar al lado de ellos. Es muy difícil decir, ¿cómo te pones con él? Si los chicos están diciendo que ellos quieren estar, chicos de 17 años, ya tienen poder de decisión para un montón de cosas, que quieren estar al lado de esos padres que los han criado, que les han dado amor, que les han dado todo, que les dieron la posibilidad. ¿Qué hubiera sido...? Yo lo que pasa es que yo no puedo concebir mal esta cosa de mirar para el pasado con odio. No quiero más mirar para el pasado con odio. Se ha vivido mucho odio en la Argentina durante la época de la represión. Lo que creo mucho más positivo es no olvidarme de lo que pasó, porque sería terrible olvidarse de todo lo que pasó. Pero mirar más para el futuro. Esa es una forma de crecimiento. Sabemos que yo creo que la mejor solución es, sin olvidarnos de todo lo que pasó, no repetir lo que pasó. Mirar para adelante que este país tiene todas las posibilidades como para salir adelante. Este país necesita de argentinos que crean en él, que se queden acá, que trabajen, que luchen. Bueno, todo un círculo, porque si no hay desocupación también, ¿cómo hacer para darle trabajo a esa gente?